Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Vanessa Maneiro, soy la presidenta de la Red Internacional de Profesionales en Línea Positiva y hoy quiero darle la más cordial bienvenida a este congreso virtual de profesionales en línea positiva que ha sido logrado con el apoyo también de la organización MEC2-EC2 International y que cuenta con la presencia de más de 50 ponentes del mundo entero que van a estar brindándole las estrategias, las claves y las herramientas necesarias para lograr la inspiración y la motivación que todos necesitamos en este momento en este contexto actual que estamos viviendo. Con ustedes, nuestro ponente de hoy. Saludos a todos los que están aquí conectados con nosotros en este hermoso congreso virtual. Te habla Verónica Rubio desde San Juan, Puerto Rico y hoy tengo la oportunidad de compartir contigo un tema que a mí me apasiona muchísimo, el tema de la transformación digital. En otras palabras, cómo nosotros estamos en este momento viviendo la integración de la tecnología a nuestras vidas. Es un tema que pareciera obvio, muchas personas podrían decir, pero es que es cierto, ya la tecnología la usamos para todo, pero hay ciertos puntos que son específicamente la transformación digital, que si nosotros nos hacemos conscientes de ella, podemos desarrollar una mejor vida, un mejor planeta, asimilando el cambio de la tecnología, de la integración de la tecnología en nuestra vida. Gracias por acompañarme hoy. Para mí es un placer que me hayan podido dar la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes en este precioso momento virtual, compartiendo un tema tan interesante. Mientras, antes de comenzar formalmente me presento. Mi nombre es Verónica Rubio, como ya les había dicho. Soy coach ontológico y coach digital. Soy la fundadora de Marojo Marketing, una agencia de mercadeo digital fundada en Puerto Rico, con base también en Perú. Y obviamente le damos servicio a cualquier parte del mundo, ya que los servicios digitales no se traducen a una sola región, podemos servir a cualquier sitio. También soy la creadora de el Digital Coaching Group, que es la división de coaching digital de Marojo Marketing. Y para mí hoy va a ser un gusto y una alegría poder compartir con ustedes un rato. Si alguien quiere hablar conmigo, están mis espacios, mis contactos y con mucho gusto hablamos y les ayudo en lo que necesiten para integrar la tecnología a su vida. Prácticamente todos los días de mi vida me dedico al coaching digital, al coaching ontológico. Ayudo a personas constantemente a integrar la tecnología en su movimiento de su vida personal o en su vida empresarial. Estoy todo el tiempo trabajando con personas en nuestra oficina y para mí será un gusto también poder hacerlo con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme en este espacio y comencemos con este hermoso tema de la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Tendría que decirles lo siguiente, mis queridos amigos, y se los leo porque está aquí con este apunte conmigo. La transformación digital se puede definir como la integración de las nuevas tecnologías en todas las áreas de una empresa para cambiar su forma de funcionar. Aquí yo tendría que añadir que a esta definición yo le añadiría integrar las nuevas tecnologías en todas las áreas de una empresa y también en todas las áreas de nuestra vida personal. Y eso todos ustedes saben el tiempo que estamos viviendo deben notar más que nunca que la tecnología es la alternativa número uno de comunicación, de socialización, de estudio, de trabajo. La tecnología ha abarcado todas nuestras áreas de la vida, no solamente empresariales sino también personales. Yo diría que la transformación digital podría ser como la cuarta revolución industrial. Suena como intenso, ¿verdad? La cuarta revolución industrial, pero si nos podemos a pensar en todas las veces que el mundo ha vivido una revolución industrial, en ello está integrado el cambio, en ello está la flexibilidad a adaptarse a las nuevas formas de hacer las cosas. El otro día le decía a una chica en una sección de coaching digital que cuando a nosotros nos visita el cambio de forma drástica, que no nos lo esperábamos, la mejor manera que podemos hacer para no estancarnos es hacernos una pregunta, decirnos, bueno, no voy a dejar de ser lo que siempre hago, no lo voy a dejar de hacer, pero cómo puedo hacer lo que siempre he hecho de una nueva, de una nueva forma, de una nueva manera. Y eso, en este momento que estamos viviendo en el mundo entero, estamos viviendo la cuarta revolución industrial, donde la tecnología es parte de todos nuestros esfuerzos, ya sean de negocio o ya sean de nuestra vida personal. Pongamos de ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de Blockbuster o si en su país hubo Blockbuster, me imagino que sí, Blockbuster fue una potencia de negocio. ¿Qué pasó con Blockbuster? Cuando empezó la cuarta revolución industrial, Blockbuster no supo adaptarse al cambio. Blockbuster no pudo. Y entonces llegó esta otra compañía que se llama Netflix, que todas la conocemos sobre todo hoy, muchísimo, es nuestro cine en la casa. Y Netflix empezó a dar el mismo servicio de Blockbuster en aquel momento, era que tú alquilabas una película y ellos te la enviaban por correo y entonces tú la entregabas en una cierta cantidad de días. Blockbuster era la experiencia de que iba uno al lugar a alquilar la película o el juego de video y después uno regresaba a entregar esa película o ese juego de video y podías alquilar otra. Pero Netflix poco a poco fue naciendo con el concepto de alquila la película o el videojuego a través de internet. Nosotros te lo enviamos, no tienes que ir a ningún sitio, después que la vea tienes hasta cierta fecha para que nosotros la tengamos de vuelta. Pero Netflix no se quedó ahí. Netflix como lo conocemos hoy es completamente un software en la nube y ya Netflix no tiene tanto el servicio de te adquiere una película y yo te la envío por correo. Todavía tiene una que otra pero casi nada. Ya Netflix incluso se ha convertido en una casa productora de series de televisión, de películas, de documentales y tiene su propia plataforma. ¿Qué pasa? Blockbuster no hizo eso. Así que Blockbuster en el día de hoy en el que estamos viviendo prácticamente no existe. Si buscamos ahora Blockbuster.com están todavía por ahí tratando de hacer sus cosas pero como lo conocíamos antes, la estructura de Blockbuster no existe. Ahora llegó Netflix. Y luego mira lo que está ocurriendo acá. La diferencia entre HBO y Netflix. HBO es un canal de televisión que salía, que todavía está, por donde se pasa lo que todo el mundo ve de Game of Thrones y todo eso. Y HBO decidió también crear una aplicación para que las personas pudieran suscribirse a ellos directamente sin depender de un proveedor de cable TV, como sería Direct TV, Claro TV, etc. Pero ¿qué pasa? Netflix todavía le sigue ganando en ganancias a HBO. ¿Por qué? Porque Netflix ha sabido escuchar al consumidor. Netflix tiene claro que el consumidor de hoy se educa primero antes de tomar una acción. Entonces HBO y Netflix están ahí compitiendo. Otro ejemplo de lo que es la transformación digital en el momento que estamos viviendo en el mundo son los taxis versus Uber. Ha sido un cambio durísimo para los taxistas. Asimilar que ha venido una aplicación a quitar, según su percepción, a quitarle trabajo. Pero si nosotros analizamos bien lo que está ocurriendo con Uber versus los taxis en cada parte del mundo, la pregunta sería, ¿Uber llegó a quitarme trabajo o Uber llegó a insertar en mi vida una nueva manera de hacer lo que siempre he hecho como taxista? Incluso hay personas que se les hace duro asimilar el cambio y por eso el tema de la transformación digital a mí me gusta muchísimo. porque en la vida misma el ser humano está constantemente asimilando cambios y en el momento en el que el ser humano se tranca a asimilar un cambio y decide no ser flexible en uno de los cambios que la vida nos trae, el estancamiento llega, la depresión llega, la salud se deteriora, tanto física como mental, las finanzas bajan, solamente porque hemos decidido no ser flexibles al cambio, porque hemos decidido no integrarnos a la nueva forma de vivir con las nuevas soluciones que van llegando. Y no es que no los entienda, ¿verdad? Una persona que lleva 20, 30 años, en el caso de los taxistas, laborando con su propio negocio, con su auto, con una flota de autos, trabajando de taxista y que de momento venga una aplicación que está más accesible al consumidor, que escucha al consumidor, que es más rentable para el consumidor, que es más seguro para el consumidor, pues obviamente el consumidor va a preferir Uber versus un taxi. Ahora, ¿qué le corresponde al taxi, verdad? Hay taxistas que simplemente están en protesta de fuera Uber, fuera Uber, y ha sido muy drástico el cambio de asimilar este proceso. Sin embargo, hay otro tipo de taxistas que, al revés, ya están usando Uber, están usando, incluso Uber no es la única aplicación de esto, está Uber, está Lyft, hay otras más que se utilizan de lo mismo. Por ahí he visto otra que se llama Viber, creo que se llama también, que hace lo mismo. O sea que tú puedes ser, puedes estar en uno de los dos grupos. Puede ser de las personas que se les hace difícil asimilar el cambio en la transformación digital que vivimos día a día. O puede ser de las personas que son flexibles. Y dicen, ok, esta es la nueva forma de hacer las cosas. Pues vamos a aprender y vamos a integrarnos a ello. Yo sé que puede ser duro que de la noche a la mañana llegue algo, una persona con una innovación, y te coja de sorpresa en tu nicho de mercado, o te coja de sorpresa en la vida misma, y diga, ok, esta es la nueva forma de hacer las cosas. Incluso en el tiempo que vivimos hoy, este momento en el que yo estoy hablando con ustedes, hay muchas personas que están asimilando en reunirse con personas a través de salas virtuales, niños estudiando a través de internet, haciendo toda una investigación también, estudiantes universitarios, reuniones familiares y de amigos, están ocurriendo a través de internet, que no solamente ocurre a nivel de negocio, sino con la vida misma, en el momento en el que tú y yo estamos hablando. La tecnología ya se está integrando también a nuestra vida personal, hoy más que nunca. Entonces, ¿debemos resistirnos al cambio? ¿O debemos ser flexibles? Integrarnos, tener paciencia. Y aunque no sea fácil asimilar estos cambios tecnológicos, tener la paciencia y decidir querer aprender a utilizar estos espacios digitales. Porque ahí está todo, en la decisión. Cuando una persona dice, es que yo no soy tecnológico, a mí eso no me sale. Cuando una persona dice, no, mi negocio no tiene que ver con nada digital, eso de la innovación no va con nosotros, nosotros tenemos un método. Y no quieren ser flexibles. Cuando uno no tiene la capacidad de ser flexible, cuando uno no tiene la capacidad de ser como el agua, y adaptarnos a cualquier espacio. Nos estancamos, nos pasa con el agua cuando se estanca que le da limo, y nada fluye, nada prospera, nada nace. Y aunque estamos hablando de temas tecnológicos, la tecnología está en nuestra vida. Y cada vez es más la tecnología como es protagonista de nuestra vida. Entonces, imagínate que no seamos flexibles, que nos mantengamos en la dureza, cuando si nos movemos al otro grupo, podemos ser parte de la salud, la prosperidad, una vida más fácil, porque somos flexibles ante el cambio digital. Porque estamos abiertos a integrar la tecnología a nuestra vida en todas las áreas de ella. Así que por eso, mis queridos amigos, el uso del software es principal, es primordial en este momento. La diferencia entre Blockbuster y Netflix es que Netflix fue una empresa abierta a integrar el software a su empresa. El software tiene que estar en el núcleo de nuestra vida. El software tiene que estar en el núcleo, en el ADN de nuestra empresa. Tiene que ser parte de nuestros esfuerzos. Porque el software es lo que nos va a permitir estar más cerca del consumidor, más cerca de las personas. Ahora, una cosa hay que tener en cuenta. Las empresas, las personas que deciden emprender utilizando software o que deciden integrar el software a su empresa, tienen que saber que es como el jardín. ¿Qué pasa con un jardín si tú no lo cuidas día a día, si tú no le echas agua, si no lo podas, si no lo cuidas? O sea, se van a morir, el jardín va a desaparecer, se van a quemar las hojas. No va a haber flores allí. Eso mismo ocurre con el software. El software requiere que tengas una transformación interna y que tengas personas que trabajen internamente, constantemente, la innovación digital. Porque el software, una vez se crea, tiene mucho cambio. El software, una vez se crea, no queda ahí. Porque el software se va adaptando también. Va cambiando también con la empresa. Va cambiando con el emprendimiento. Y de momento el software, como quedó hoy, quizás no funciona por los próximos meses. Pero luego tenemos que hacerle un cambio para adaptarnos a las nuevas formas, para adaptarnos a las nuevas necesidades del consumidor, a las nuevas necesidades de la empresa. Así que el software tiene que también estar en constante cambio. Porque si no, muere ahí el negocio. Así que, ¿por qué les digo esto? Que si en algún momento ustedes están pensando integrar el software a sus empresas, están pensando hacer un cambio personal de empleo, emprendimiento, utilizando la tecnología, sepan que si van a subcontratar, tengan una persona o un equipo de trabajo que sea accesible, que no se pierda. Porque si a usted le entregan una aplicación hoy, y eso quedó muy bien, y después de a los tres o cuatro meses necesita un cambio y quien le hizo eso no aparece, su negocio puede morir. Importante que tengamos comunicación constante o, mejor aún, que tengamos el departamento de innovación y de creación de software dentro de la empresa o que nosotros tengamos cerca a las personas que nos están ayudando a migrar en nuestra vida personal de empleado a emprendedor, utilizando la tecnología que lo tengas contigo a esa persona para que pueda ser flexible cuando el negocio así lo necesite. Uno de esos ejemplos es Walmart. Si ustedes se fijan, Walmart es una tienda por departamento que es muy potente. Sin embargo, Walmart es una de las empresas que más aporta a la tecnología, que más aporta a la transformación digital. Walmart compró una empresa que lo que hizo fue que integró la tecnología a su espacio y Walmart hoy vende muchísimo más en el comercio electrónico que en tiendas por departamento. Walmart es una gran empresa como ejemplo de cómo uno puede ser flexible, cómo uno puede adaptarse a los cambios y en vez de morir con los cambios y decir, ok, yo hasta aquí llegué, decir, bueno, ok, ¿cuál es la nueva forma de hacer las cosas? Las personas quieren comprar por internet, las personas quieren comprar a través del teléfono móvil, pues vamos a dárselo. Pero Walmart integró el departamento de innovación en su empresa y hoy por hoy, Walmart es una de las compañías que más aporta en investigaciones de codificación en el mundo. Así que eso es bien importante también, cómo uno adapta la tecnología a nuestros esfuerzos. Así que, hablando hasta aquí de la transformación digital, que obviamente es un tema muy amplio, pero a mí me encanta hablarlo porque tiene un núcleo muy sensible que es ser adaptable, ser flexible al cambio. Si una persona tiene la capacidad de ser flexible al cambio, y por eso lo voy a repetir muchísimo, si somos capaces de adaptarnos y ser flexibles y hacer las paces con el cambio, nunca te vas a quedar estancado, siempre vas a encontrar una solución y siempre vas a poder ser competitivo en tu negocio si eso fuera el cambio. Vas a poder adaptarte al cambio de una forma mucho más fácil. Y sobre todo, te recomiendo que adiestres a tu equipo. Eso es una cosa que es muy importante. A veces, cuando estamos haciendo un cambio tecnológico, estamos integrando la innovación, la tecnología a nuestra vida o a nuestro negocio, tenemos miedo de que si adiestramos mucho a una persona, vas a ver demasiado y se nos va. Y eso puede ocurrir, ¿verdad? Que adiestres tanto a una persona que se sienta preparado y se vaya y quiera hacer su propio espacio y decida no seguir junto a ti haciendo un emprendimiento. Pero no es la mayoría de las veces que eso ocurre. Entonces, si todo tu equipo de trabajo no está diestrado para poder trabajar con la transformación digital, para poder trabajar con la tecnología, si tu equipo no sabe y solamente son dos o tres personas solamente los que pueden trabajar con la transformación digital del negocio, tu negocio está tambaleante tambaleante también. Ten la capacidad de confiar en el otro, ten la capacidad de creer en tu equipo, ten la capacidad de entregar valor a todas las personas que están alrededor tuyo y adiestralos, enséñales, que puedan saber hacer lo mismo que tú, que puedan saber hacer cualquier cosa dentro del negocio si ese fuera el caso. Ellos van a tener más confianza, se van a mover mucho más proactivos, van a tener mucha más iniciativa cuando saben y sienten que tú crees en ellos, que los has adiestrado y el negocio va a ser mucho más estable porque el día que pase cualquier cosa, una emergencia, algo que ocurra, cualquiera va a poder trabajar con la innovación digital del negocio porque todos han sido adiestrados, porque todos saben cómo y eso es un punto muy importante, o sea que, mis queridos amigos, la transformación digital genera disrupción, un cambio abrupto, que por eso es que da trabajo asimilar la transformación digital en el mundo que vivimos hoy porque la transformación digital causa que las personas salgan de su zona cómoda, causa que las personas tengan que moverse, causa que las personas tengan que decir y aceptar estoy obsoleto en este momento y tengo que hacer algo para que mi negocio no muera, tengo que hacer algo para continuar viviendo en este momento también, como yo me comunico con mis amigos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio, como continúo integrando la tecnología a la vida, para muchos es duro porque nunca lo habían hecho y ahora llegamos a un tiempo donde te toca sí o sí, entonces a veces es importante encontrarse con personas que tengan el amor y la paciencia de guiarte en el proceso y yo sé que hay veces que en lo que esa persona correcta llega puede ser duro el camino. Ahora, si tú decides lo contrario, todos los días pones tu intención en ver qué nueva aplicación puedes usar hoy o cómo puedes usar más la tecnología, aprender a usar las redes sociales y todos los días pones un pequeño esfuerzo, un granito de arena todos los días, todos los días, todos los días, cuando vengas a ver ya la tecnología está completamente integrada a tu vida. Seamos flexibles, adaptémonos al cambio. Acabamos de recibir un nuevo mundo, un nuevo mundo más integrado, más consciente, más unido, gracias a la tecnología que no importa en qué país estemos, estamos juntos. No importa qué hora tú tengas y qué hora tengas allá en mi zona, estamos en un mismo sitio y todo eso es gracias a la tecnología. Imagínate si nos trancamos a no recibir la tecnología en nuestra vida. Estaríamos diciéndole no a la conexión que la tecnología nos está brindando, a la capacidad de comunicarnos no importa en dónde estemos, la capacidad de hacer juntos en equipo no importa dónde estemos. No te cierres a eso. Abre los brazos a la tecnología. Dile que sí a la transformación digital. Ya la estamos viviendo. ¿Por qué decirle que no? La tecnología disruptiva vendría siendo esto. La inteligencia artificial la movilidad, las redes sociales, ciberseguridad, la tecnología de la nube, el famoso blockchain, la computación cuántica. Estas son algunas de las tecnologías disruptivas que cuando la humanidad se enfrenta a ella ocurren dos cosas. Se maravillan de momento y dicen oh wow, esto está bien chévere. Y de momento también se asustan y dicen yo aquí mejor me quedo con lo que yo sé y uso lo mínimo porque eso es muy complicado. Entonces, hoy yo los quiero invitar a que cuando usted se encuentre con algo que le gusta, cuando usted se encuentre con algo que le gusta no le diga que no porque es complicado. De ser la oportunidad de evolucionar como ser humano adaptando la tecnología a su vida. La tecnología no es mala. Si vamos a ver la tecnología bien así en un espacio macro, la tecnología es un espejo de la vida física. Lo mismo que hacen las personas en el mundo tradicional, en el mundo físico, lo hacen en internet. Yo sé que hay muchas personas que pueden decir no porque es que en internet surgen cosas que no me gustan, hay gente que es bien mala, hay maldad, que si publican cosas que no son buenas. Pero si lo vamos a comparar con el mundo físico, en el mundo físico también hay personas que hacen cosas que a uno no le gustan porque la tecnología, los espacios sociales, el internet es un espejo de nuestra vida. Es lo mismo, es la misma vida, lo único que es el comportamiento humano pero en internet. Así que la tecnología no es lo malo, sino saber decidir en qué espacio voy a estar yo, con qué personas voy a conectar y qué tipo de tecnología voy a integrar a mi vida, a mi negocio. Está en nuestras decisiones, el poder sacarle el mayor provecho a la tecnología en nuestra vida. La tecnología disruptiva es interesante porque cuando tú ves que la tecnología disruptiva, que son cualquiera de estas que acabo de mencionar, están presentes, significa que hay un tipo de consumidor, un usuario, hay un ciudadano que está más seguro de sí mismo, que es mucho más empoderado, mucho más capaz porque tiene acceso inmediato a la tecnología y además busca la obicuidad. Cuando uno ve la tecnología disruptiva es porque hay usuarios, consumidores, ciudadanos que buscan tener acceso a la información en todo momento, en todo canal, de toda manera, principalmente en los dispositivos móviles. Y esto, yo quería enfatizar en esto y decírselo para que sepan que estamos llegando a la era de la omnicanalidad. Ya estamos viviendo la omnicanalidad. Si ustedes se fijan, las diferentes redes sociales, las personas las escogen para algo en particular. Facebook tiene una, tiene un propósito particular. Instagram se usa para otra cosa más particular. El famoso TikTok se usa también para otro propósito y hay otro tipo de público. y así un sinnúmero el hasta LinkedIn, YouTube, Snapchat. Cada canal tiene un propósito. WhatsApp, WhatsApp Business. Cada canal tiene un propósito y ya los consumidores están decidiendo en qué canal quieren consumir qué, qué tipo de contenido. Así que nos toca escuchar al consumidor, escuchar a la gente para poder entregar el contenido correcto en el canal correcto porque ya estamos viviendo la era de la omnicanalidad. La transformación digital se hace para lograr una mejor experiencia del usuario. Cuando digo esto, va muy atado a lo que le acabo de decir que estamos viviendo la omnicanalidad. por eso es que la transformación digital está tan presente en este momento porque nace la transformación digital para lograr una mejor experiencia del usuario. Por lo tanto, la gente va primero. Cuando la transformación digital se ve plasmada en nuestra vida es porque ya el ser humano está pensando cómo podemos ayudar a que los procesos de la vida para los usuarios sean más fáciles a través de internet. O sea que ya estamos poniendo a la gente primero. Si nosotros en todos nuestros esfuerzos digitales en nuestra vida en nuestro negocio pensamos en la gente primero vamos a tener mejores modelos de ecosistema. El ecosistema cuando uno habla de modelos de ecosistema en los negocios en las empresas significa que como estamos pensando en la gente primero hemos derribado esa barrera de la competencia y entonces se han unido cuando surgen ecosistemas se unen diversas plataformas diversas empresas que pueden ser competencia y lo que hace es que se unen para crear un ecosistema y permitir que los usuarios puedan tener una mejor experiencia en las plataformas para lograr esto que estábamos hablando acá de que vamos a tener una mejor experiencia del usuario que significa que si una persona comienza un proceso de compra un proceso de registro un proceso de estudio en Facebook y se va pueda después continuarlo por WhatsApp o si se lo encuentra por Google pueda seguirlo o si llegó a YouTube pueda continuar hasta que complete el proceso entonces cada vez más son las empresas que se unen a crear un ecosistema para en vez de mirarse como competencia se unen porque hacen lo mismo a veces no hacen lo mismo pero están en el mismo nicho que son tecnológicos se unen y crean una mejor experiencia del usuario o sea que la gente está primero y eso es parte de la transformación digital pensar como nuestros esfuerzos digitales pensar como nuestras decisiones en la vida integrando la tecnología aportan a que la gente esté primero y que la experiencia del usuario sea mejor y si hay que crear un modelo de ecosistema y unirse a lo que sería nuestra competencia pues por qué no vamos a hacerlo las cosas en equipo siempre tienen mejores resultados un gran ejemplo de compañías que trabajan en ecosistemas y que son las potencias en el mundo ahora mismo que están todo el tiempo pendiente a que la experiencia del usuario sea la mejor son estas que están aquí Facebook Uber Alibaba que aunque muchos pensarían que Amazon es la potencia del comercio electrónico realmente Alibaba es la primera y Skype estas son empresas que nos modelan con su ejemplo día a día que son adaptables son flexibles están todo el tiempo abrazando el cambio para que sus plataformas sean flexibles y sean con una experiencia del usuario fácil y que faciliten verdaderamente una necesidad que las personas tienen ya sea de socializar de estudiar de vender de moverse de comunicarse estas plataformas son las potencias de lo que sería trabajar con la transformación digital de lo que sería estar pendiente de que la gente va primero de que la experiencia del usuario sea la mejor estamos viviendo lo que diría uno de mis mentores la uberización del mundo literalmente todos los nichos de mercado están buscando innovar en sus negocios en sus empresas para tener un negocio estilo uber nosotros en Marojo Marketing incluso tenemos varios clientes que ya han integrado la uberización en sus negocios y están implementando aplicaciones innovación digital a sus espacios de negocio para tener más adaptable para tener más accesible sus servicios al consumidor a través de un teléfono móvil y eso es algo que a mí me gustaría dejárselos en la mente hoy ¿qué cosa puedes hacer hoy para adentrarte en este nuevo mundo de la uberización y que tu negocio y que tu vida sea más adaptable más flexible que abrace el cambio y que la solución de negocio que tiene la solución que tú tienes en tus manos esté accesible en todo momento en todo lugar para las personas que la necesiten eso es la verdadera transformación digital y te pregunto hoy ¿estás dispuesto a ser flexible con los cambios del nuevo mundo? contesta con sinceridad ¿estás dispuesto a ser flexible con los cambios del nuevo mundo? es importante que no peleemos con el cambio porque nosotros desde que nacemos estamos cambiando nosotros nacimos bebé y míranos ahora todos adultos y grandes y seguimos cambiando continuamos cambiando entonces ¿por qué no podemos cambiar también en el mundo entero en todas sus fases? y si la tecnología es la manera es la plataforma en la que podemos unirnos trabajar mejor que esta manera de trabajar globalizada sea cada vez en una unión de hacerle el bien a los demás de entregar soluciones en todo momento y que las soluciones que tú tengas se puedan unir a las mías y viceversa y que todos en unión podamos brindar soluciones concretas todo el tiempo a través de internet a las personas que necesiten la solución que tenemos en las manos ¿por qué no? lo único que necesitamos es ser flexibles con los cambios del nuevo mundo que no te dé miedo los cambios que estás viendo hoy es normal es normal el mundo está cambiando y a nosotros nos toca cambiar con él gracias gracias por acompañarme en este momento ha sido para mí una gran alegría poder compartir con todos ustedes un tema que es muy amplio pero por lo menos pude abrir aquí la discusión el tema de la discusión sobre cómo las empresas y los individuos tienen la capacidad de transformar su vida digitalmente pensando en la gente primero creando ecosistemas de trabajo para que la experiencia del usuario a través de internet sea la mejor y la solución que está buscando sea inmediata fácil y flexible un abrazo a todos recuerden que habló con ustedes su amiga Verónica Rubio estoy para ustedes siempre que necesiten estoy en San Juan Puerto Rico pero tengo equipo de trabajo también en Perú y a través de WhatsApp y a través de Salasum y a través de todo lo que la tecnología tiene para nosotros tú y yo estamos más que cerca así que siempre que me necesites voy a estar aquí para ti un abrazo grande los lleno a todos de luz que todos estén sanos felices llenos de mucho amor y mucha prosperidad si alguien desea hablar conmigo ahí está mi teléfono esa es nuestra página del negocio marojomarkering.com un abrazo grande y sigan conectando con este maravilloso congreso virtual que sé que va a aportar a tu vida mucho valor chao vivimos en un mundo en el que nos arrastra la rutina ahora tenemos la oportunidad de reflexionar refugimos nuestra vida en el amor en todo lo que nos hace sentir bien recurramos a personas positivas llamemos a nuestros amigos y a las personas que amamos a las personas que nos motivan y quienes siempre nos apoyan con el amor todo es posible porque cuando vivimos plenamente nuestras vidas estamos comprometidos ¿cuál es nuestro objetivo en la vida? al integrar la palabra mérito en nuestras vidas diciendo merezco la felicidad nos transformamos desde el fondo de nuestro ser porque todos merecemos ser felices ¿cuáles son los elementos esenciales y fundamentales que promueven la felicidad en cada uno de nosotros? es cierto que hay personas que se presentan a nuestra vida como verdaderos ángeles guardianes desempeñando incluso un papel clave en nuestro proceso de aprendizaje ya que nos transmiten su sabiduría su fuerza pero sobre todo su amor personas de luz en esta vida estas personas penetran nuestra alma y nos invitan a seguir estos seres de luz nos acompañan desde lo más profundo de su ser sin que lo pidamos darle sentido a nuestra vida es también ser conscientes de que estamos respirando hoy tenemos una nueva oportunidad una nueva esperanza que nos lleva a la vida que queremos vivir creamos que todo es posible seamos solitarios con el que está a nuestro lado y con el que nos necesita confiemos en aquellos que están salvando vidas y en quienes buscan una solución que nos permitirá encontrar de nuevo el cauce de nuestras vidas construyamos una nueva conciencia solidaria basada en el amor por nuestros seres queridos por nuestros vecinos por la humanidad hoy reconciliemos nuestras almas en hermandad solidaridad y amor para lograr la verdadera felicidad conciencia solidaria y amor conciencia solidaria conciencia solidaria